50 a 18 chicos, pues tenemos un lugar que nos encanta, este lugar es un icono de rosarito siempre, todos sabemos que aquí encontramos lo que es sabores que nutren, aquí tenemos sabores que nutren, vengan a ver, porque ya tenemos el santo piel aquí, para que ya puedan los chicos, los chicos chaves, chicos, chicas, chiques, vengan y puedan consumir de todo esto delicioso que tiene, sabores que nutren, nos encontramos aquí en la plaza de la comercial mexicana vieja, así yo la conozco, soy ochentera chicas, vamos aquí a sabores que nutren, vamos aquí, la señorita nos va a introducir, que sabores que nutren de una manera breve, somos una tienda de alimentos saludables, manejamos principalmente snacks, postres sin azúcar, y también algo para la dispensa básica, como harinas, mermeladas, crema de cacahuate, y en este caso también aceites, como aceite de oliva, sí, estamos hablando de santo grial, ok, pero vamos a darle una vuelta, me voy a quitar aquí los antifaces de mapache que ya me conocen, porque vamos a ver todo lo que tienen aquí, el sabor es que nutren, chicos, vengan aquí, porque la verdad es uno de los lugares iconos de rosarito, a mí me encanta, y la verdad es el único lugar donde puede encontrar algo bien rico para mi pancita, y que digiera bien el intestino, a todos que son los diabéticos, etc., este lugar es fabuloso, miren aquí tenemos que nutras de todo, abeja reina, o sea, no, no, sí, de todo, shampoos, buenísimos, estos productos, velitas, esas velas tienen que aromatizar la casa, de este lado pues, ay no, mira, el santo grial, la tortillita, pero la tortillita buena de nopal, no es la tortillota que me pone bien inflamada, chicos, es la verdad, chips de todo tipo, aquí, miren que rico, vemos aquí, para todos aquellos de mis alumnos, que les encanta estar busqueando, aquí hay para todos, nos vamos a dirigir acá, esta parte, que también me encanta, porque aquí está el pancito, el pancito y la tortillita, y bebidas deliciosas, este probiótico de kefir de coco, buenísimo, todo, todo lo que ven aquí está buenísimo, aquí también los pastelitos, los pastelitos aquí, esos pastelitos son adictivamente deliciosos y sanos, eso es bueno, acá tenemos lo congeladito, ya viene verano, échense su paletita, pero de esa rica buena, aquí tenemos lo que ellos están, lo que nos ofrece aquí, esta maravillosa tienda, de todo, eso y mucho más, y obviamente chicos, vitaminas, independientemente de lo que ingieras en la pancita, vitamina T, y tenemos tés de todo tipo, el amaranto, quien no sabe que el amaranto, avena, soya, linaza, aquí vemos, miren nada más, de todo tenemos cúrcuma, buenísima la cúrcuma, para adelgazar y también como sazonador, miren, tenemos diferentes especias, proteína, amaranto, miren qué rico, para aquellos que les gusta otro tipo de bebida, que no sé, clásico café, que ya no se resta la pancita, aquí tenemos estos productos, y obviamente, el santo grial, el aceite de oliva, y tenemos aquí, de todo, de todo tipo de aceite de oliva, que ustedes puedan, de verdad, consumir, y ya, bueno, aquí tenemos otro tipo de producto, se me acaba el tiempo, pero de verdad, hay tanto que ver aquí, hay sabores que nutren, que de verdad, chicos, se los recomiendo que vengan a comer, y aquí hay una mesa esplendorosa también, yo ya me llevé mis productos hace ratito, porque la verdad, hay de todo que ver, aquí vemos tortillitas de todo, estos chicos, aquí ellos quieto, aquí encuentran productos quieto, estos me gustan mucho, porque me caen muy bien, chicos, 50 y 18, chicos, muchas gracias por suscribirse a mi canal, seguimos por las redes, y pues ya saben que aquí ya pueden encontrar el santo grial, que es el aceite de oliva orgánico, de primer prensado, en frío, del Valle de Guadalupe, bueno, ya lo podemos encontrar aquí en Sabores que Nutren, y aquí en Rosarito, de no tener que ir a todos lados, muchísimas gracias, nos vemos, un abrazote a todos, y aquí está un buen precio de todo, bye bye. y aquí está un buen precio de todo, y aquí está un buen precio de todo,